¡Ay, mi chuda! Vaya, encerrado, te dejaron. Conectando video. Andamos acá en una milpa. Esta milpa tiene mes y medio. Y andamos viendo si no tiene gusano cojollero. Miren, esta sí tiene quizá gusano cojollero. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay, grito! Porque cuando tienen gusano cojollero, la mata se fijaron aquella que le enseñe ahí, vea. Esta no, miren, esta está sanita. Esta está sanita también, vea. Entonces la mata que tiene el gusano cojollero, a esa se le echa veneno para que no dañe, no siga dañando la mata, el gusano. Vea, como esta, miren, un ejemplo. Esta tiene gusano, miren. Miren cómo tiene el cojollo. Así es cuando la mata está afectada. Tiene gusano cojollero y hay que echarle veneno. No, no se mira el gusano, pero ahí está. Esta es una mata dañada. Y esta es una mata sana. Miren qué bonita. Sana, miren, todas esas están sanas. Entonces son pocas las matas que tienen cojollero. Esta está sanita, miren. Y pues así para echarle veneno para el gusano cojollero. Aquí andamos viendo la milpa. Esta milpa le falta todavía. Este peor que ahora tiene mes y medio. Y les andaba mostrando la gran plaga, ¿verdad? Esta otra mata, miren cómo está de bien dañada el cojollo. Miren cómo se lo ha comido el gusano. Entonces hay que echarle, hay que echarle este veneno para que no se la termine esta otra, miren. Pero se fijaron que son ralas las que están, las que están dañadas. Entonces hay que ir escogiéndolas. Ahora, ahorita no les andamos echando el veneno. Andamos nomás revisando este que si hay bastante gusano cojollero para saber la cantidad de veneno que se le va a aplicar, ¿verdad? Miren, aquí andamos por la milpa. Así que bueno, un saludito para todos. Alejandro, mostrando un poquito lo que es la agricultura, ¿verdad? Como es que el gusano a ver si termina la milpa. Esta otra mata está bien dañadita, miren. Así que bueno, un saludito para todos. Desde aquí, desde esta gran milpa. Un saludito, le saluda Mirna Zavala.